Yo estoy acá, por la mano de Pedro. Estoy acá para aprender algo. ¿Qué se puede cambiar? ¿Qué se puede decidir en la vida? Y que está bien. Y que estoy profundamente agradecido. Yo me siento heredero de un sentimiento hermoso. Que me ha modificado como persona. Que me ha aliviado. Que me ha contactado. Que me ha tranquilizado. Yo me siento enamorado. I'm still waiting to love. Just starting to crawl. Say something I'm giving up on you. Say something I'm giving up on you. Pero el amor, el amor, esa sensación desesperante y profunda y bueno, una vez nada más. You're the one that I love. And I'm saying goodbye. Say something I'm giving up on you. And anywhere I would've found you. Say something I'm giving up on you. Te amo